En conversación con larazón.co, Ana Margarita Caldera, secretaria de Educación de Córdoba, se refirió al proyecto que busca erradicar el analfabetismo en el departamento, cuya iniciativa es liderada por Unicórdoba. De acuerdo con la funcionaria, en principio, este programa buscará alfabetizar a mil personas en 20 municipios no certificados. El departamento de Córdoba suscribió recientemente un convenio, Fondo MEN y CETES, el cual busca, con el que se busca beneficiar a la población analfabeta que existe en el departamento. ¿Qué buscamos con esto? Disminuir el índice de analfabetismo. En este convenio, el Fondo MEN aporta un total del 70% del valor del convenio. En este momento, Córdoba adelanta el proceso de selección de docentes, quienes tendrán la tarea de reducir la cifra de los más de 250.000 cordobeses mayores de 15 años que no saben leer ni escribir. Se adelantó ya el proceso de selección de docentes, donde se presentaron 513 candidatos. Fueron seleccionados 40 facilitadores, 6 gestores, 3 coordinadores regionales y 2 profesionales de apoyo que son psicólogos para tratar el tema de la deserción. El programa vinculará además a 39 establecimientos educativos. En los próximos días se dará a conocer el nombre del personal que fue seleccionado y la mecánica bajo la cual se desarrollará.